Tengo un dolor, siento un marmillo, mi corazón ya está sangrando. Tengo un dolor, siento un marmillo, mi corazón ya está sangrando. Por donde baila y un recuerdo, los vestidos ya me han llamado, entre las piscas y el gran follaje, está tu voz, está tu amor. Maldito amor, tengo un momento, a terminar mi sabonía. Por donde baila y un recuerdo, los vestidos ya me han llamado, entre las piscas y el gran follaje, que baila y un recuerdo, los vestidos ya me han llamado, entre las piscas y el gran follaje, se apagando el sistema, justo se sienta mejor, ya me estoy sufriendo, ya saludo. ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Suscríbete al canal!